Hola, yo soy Laura Morrison Croft y sean bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a hablar acerca de El Chacal de Nahuel Toro. Uno de mis suscriptores me recomendó que hablara de esta historia y vamos a empezar. José del Carmen Valenzuela nació en 1922 en San Fabián de Alico, Chile. Se dice que en su infancia sufrió mucho por el abandono de sus padres. En la adolescencia pues estuvo marcado por los excesos ya que era alcohólico, no tenía preparación alguna, era solamente un campesino. Y como no encontré más información que esto pues les agradecería que si ustedes saben algo más acerca de este personaje me lo hagan saber en los comentarios o si no en mis redes sociales. Debido a que José del Carmen fue despedido de su empleo decidió ir a probar suerte para buscar trabajo en Coihueco. Pero no llegó a este lugar ya que pasaría una noche en Nahuel Toro con una familia que estaba constituida por Rosa Rivas de 38 años, una mujer viuda madre de 5 hijos. Rosa Rivas trabajaba como cocinera en el fondo de Muticura. Su jefe no estaba de acuerdo con la relación que tenía con José del Carmen ya que ellos se habían enamorado. Pero José tenía un problema, era alcohólico. Entonces el patrón del fondo decidió despedir a Rosa y le dijo que no volviera. Rosa decidió quedarse al lado de José y emprender una nueva vida lejos de ese lugar. La relación de Rosa con José no era muy buena que digamos ya que José tenía el problema del alcoholismo y no tenía un trabajo estable. Solo subsistían con la pensión de viudez que tenía Rosa pero como ella tenía que mantener a sus 5 hijos era un poco difícil mantener también a José por su problema de alcoholismo. Ya que él se frustraba demasiado porque no tenía más ingresos para poder seguir bebiendo. El 20 de agosto de 1960 José y Rosa discutieron muy fuertemente debido a que Rosa no pudo cobrar su pensión de viudez por unos problemas burocráticos. Esto frustró demasiado a José ya que él no tenía ingresos para poder seguir bebiendo. Así que decidió buscar cómo conseguir una guadaña para poder matar a su mujer y a su familia. Actualmente no se ha esclarecido cómo mató José a los 5 hijos de Rosa. Se sabe nada más que a una de las hijas la extranguló con sus propias manos y que al bebé que tenía 5 meses lo pisoteó hasta provocarle la muerte. Después de cometer su crimen José decidió huir para que no fuera localizado. No sin antes tapar los cadáveres con algunas piedras. Días después de cometido el asesinato, Ezequiel Dinamarca, dueño del fundo Chacayal, encontró los cuerpos de Rosa y sus hijos. Así que decidió dar parte a la policía para que encontraran al asesino. José tenía un mes de prófugo, todavía no se había localizado su paradero. Hasta que su cuñado y el socio de este decidieron tenderle una trampa para poderlo entregar a la policía. Ellos eran dueños de una fonda, así que cuando encontraron a José le dijeron que se quedara a beber unos tragos por cuenta de la casa. José no se pudo negar a tal ofrecimiento, así que se quedó hasta que se pusiera totalmente ebrio. Después de esto el socio de su cuñado lo cubrió con un costal y lo llevaron a algunos matorrales para después dar aviso a la policía. Después de avisar a los carabineros llegaron para llevarse a José que se encontraba entre unos matorrales totalmente inconsciente. Se lo llevaron y lo sentenciaron. Después de todo este asesinato del caso mediático decidieron nombrar a José Valenzuela como el Chacal de Nahuel Toro. Así se le quedó hasta la fecha este apodo. El Chacal de Nahuel Toro fue sentenciado a la pena de muerte, pero antes de cumplir su condena se regeneró totalmente. Decidió hacerse de un oficio el cual consistía en hacer guitarras. También se acercó bastante a Dios y se arrepintió de lo que hizo. Hubo mucha controversia respecto a este tema ya que decían que no tenía caso que José se regenerara ya que de todos modos iba a morir. Pero esto no hubo ningún problema ya que él sí continuó con su proceso para regenerarse para ser una persona mejor. El sacerdote Eloy Parra que fue su fiel defensor desde que lo encarcelaron hasta el día de su muerte solicitó el indulto para que fuera perdonado ya que él decía que el Chacal de Nahuel Toro ya se había regenerado y se había arrepentido. Pero el presidente de ese entonces José Alessandri le negó la petición y continuaron con la ejecución. Antes de morir el Chacal dijo que se había arrepentido de todos sus crímenes y le atribuyó todo lo que hizo a su nula educación y su poca capacidad de raciocinio y pensamiento antes de hacer sus actos. Este crimen es de los más recordados en Chile, incluso fue tanto su impacto que hay una película con el nombre de El Chacal de Nahuel Toro. Se dice también que cada primero de noviembre de cada año se hacen peregrinaciones para ir a la tumba del Chacal y rezar por él y por su indulto ya que creen que él sí se logró reformar y que sí logró ser una persona de bien antes de morir. Bueno, eso es todo en el video de hoy. Espero les agrade. Gracias a Manuel Matus por haberme dado la idea de este video. Espero les agrade. Disculpen si no subí la semana pasada, es que he estado un poquito mala de mis ojos. He tenido una infección, entonces no había podido grabar como se debe. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.